Bienvenidos a todos a un nuevo video de noticias de Smite. El día de hoy les traigo un gran resumen de todas las últimas noticias porque como saben estuvimos un poco ausentes estos días así que hay un montón de noticias. Primero que nada chicos quería aclararles que seguramente este sea el último video del año así que muy probablemente las noticias rápidas y demás la encuentran en mi Twitter. Les voy a dejar abajo el Twitter para que estén siempre informados de las últimas noticias ya que Todd necesita unas vacaciones así que vamos a hacer un parate por un tiempo y tomar un breve descanso del canal. Pero como saben las noticias rápidas van a tenerlas en Twitter y en el apartado de comunidad de YouTube. Ahora sí pasemos a hablar de las noticias que a ustedes en realidad les interesan. Recuerden chicos que el parche 9.12 va a estar disponible el día 13 de diciembre es decir que ya el día de mañana vamos a tener disponible este nuevo parche que contendrá un montón de cosas nuevas. Lo mejor de todo es que vamos a tener la nueva aventura que va a cerrar el año de Smite así que creo que es una muy buena noticia además del evento de fiesta del solsticio que como se estarán imaginando será todo de pago. Pero bueno lo que quiero que entiendan aquí chicos es que la nueva aventura acometida de Odín será parte de las noches de Smite. Es decir que durante las 6 semanas no vamos a tener mapas exclusivos sino que vamos a tener que jugar esta nueva aventura. Repasemos rápidamente las recompensas. En la semana número 1 vamos a tener una pantalla de carga y un potenciador de cuenta de 3 días. En la semana número 2 vamos a tener un cofre de selección de dios y el cofre de avatares. La semana 3 tendremos el cofre de emoticones y el cofre de elementos estéticos. Semana número 4 el cofre de bonificación de odisea y un cofre de paquete de voz. Semana 5 tenemos nuevamente el cofre de selección de dios y el cofre de avatares. Y para finalmente terminar la semana 6 con el cofre de paquete de voz y un potenciador de cuenta de 3 días. La recompensa de Ito que recuerden que es por acumular diferentes misiones durante las 6 semanas nos va a otorgar el emoticón global fuego de Nidoc y el cofre de aspectos de noche de Smite. Otra noticia importante chicos recuerden que vamos a tener los aspectos de la SPL mediante Prime Gaming. El día 19 de diciembre vamos a poder conseguir los 8 aspectos de equipos de la SPL para animar a nuestros equipos favoritos. Recuerden que ya comienza por fin el campeonato mundial. Así que mediante el servicio de Prime Gaming vamos a poder conseguir estas skins que son recolors de otras skins que ya tenemos dentro del juego pero en este caso van a tener los escudos y los colores de los equipos de la SPL. Así que chicos anoten en algún lugar ya que el 19 de diciembre vamos a poder obtener estos 8 aspectos de equipos de la SPL mediante Prime Gaming. Pasando a hablar de otra noticia ya está disponible Divine Knockout y muchos me preguntaron cómo hacemos para conseguir la skin de Susano Chibi tormentoso que creo que todo el mundo lo quiere tener dentro de Smite. Para esto lamentablemente tenemos que hacer una compra de la edición de fundador de Divine Knockout para obviamente desbloquear este skin dentro de Smite. ¿Qué es lo que vamos a poder desbloquear con este pack de fundador de Divine Knockout? Primero que nada un aspecto de Sol riesgo biológico dentro de Divine Knockout. También vamos a tener lo que sería un emoticón y también una edición del fundador dentro de Divine Knockout que creo que va a cambiar un par de cositas en la cuenta. Y obviamente el aspecto Chibi tormentoso dentro de Smite. Algo que quiero que tengan muy en cuenta chicos es que la compra de edición de fundador de Divine Knockout lo tienen que hacer en la misma plataforma que tienen Smite para que no tengan ningún problema y poder conseguir esta skin dentro de Smite. Otra cosa importante también que pueden hacer es vincular su cuenta de Harris con la de Epic. Por ejemplo, si es que ustedes compran en la Epic Store lo que sería la edición de fundador. Pero bueno, según lo que nos anuncia Smite lo mejor será tener en la misma plataforma tanto Smite como Divine Knockout ya que se otorga en la plataforma en la que se compre Divine Knockout. Les voy a dejar toda la información respecto a Divine Knockout abajo en la descripción hay un link directo con toda la información porque seguramente me esté perdiendo de algo pero pueden ir y leerlo tranquilamente para saber de todo. Y obviamente el precio para que lo tengan en cuenta es de 25 dólares aproximadamente y bueno, ustedes lo pueden transformar dependiendo en el país que estén. Así que chicos, ya saben de esta manera comprando obviamente obtienen la skin de Susano. Pasando a hablar de otro tema según lo que nos anuncia Smite vamos a tener un skin de Thanatos que en este caso es un recolor pero bueno, está bastante bien referente al campeonato mundial de la temporada número 9. Para poder conseguir este skin será mediante un drop de Twitch así que será un skin gratuita para todos. Es un recolor como les digo bastante bonito y para los que son fanáticos de Thanatos y de la SPL será genial conseguir esta skin. Lo que sí chicos, nuevamente recuerden tener vinculada su cuenta de Smite con Twitch para poder conseguir este drop. Así que una skin gratuita para todos mediante el campeonato mundial de Smite. Recuerden chicos que la fase de grupos del mundial de Smite ya comienza en enero del día 5 al 8 de enero donde vamos a ver geniales partidas y veremos quién se va a coronar campeón de este nuevo mundial. Entonces, la fase de grupos como les digo será del día 5 al 8 de enero y por último del día 13 al 15 de enero tendremos los cuartos de final la semifinal y obviamente la gran final. Así que chicos anoten estas fechas porque es cuando tenemos como les digo la fase de grupos y el gran final de este mundial. esperemos tener un poco de tiempo para poder traerles todos los resúmenes así que muy atentos al canal que seguro se los voy a anunciar antes de las fechas. Y algo que me olvidé comentarles que luego del 15 de enero ya tendremos el nuevo parche o mejor dicho la nueva temporada así que seguramente nos van a estar spoileando un poquito de la temporada número 10 que recuerden que apenas salga esta temporada vamos a tener un nuevo dios por única vez ya que cambiaron los planes de Harris y no pudieron lanzar uno más en este año pero tendremos un dios apenas comience la temporada así que seguramente muchísimo hype por el nuevo dios. Y bueno chicos hasta aquí las noticias más importantes hasta la fecha recuerden que en el apartado de comunidad del canal y en mi twitter oficial les voy a estar lanzando noticias rápidas para que estén al tanto de todo pero aquí en el canal vamos a hacer un mini parate un pequeño descanso para poder arrancar con todo la temporada número 10 así que espero seguirlos viendo aquí en el canal para que estén siempre informados de todo y obviamente apoyen este contenido ya que con su apoyo permiten que yo siga estando aquí en youtube así que nos vemos en el próximo vídeo jajaja jajaja